¿Cómo fue la situación? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que pasa es que se está llamando el motor de los vigilantes de allá, de Elvis, que es el guardaespaldas del director. Estamos conversando con el coronel. Lo que estoy conversando con el coronel sobre el motor, que nos lo entreguen, aparecen unos policías y me entran a macanazos con una macana de hielo que ellos tienen ahí. Me partieron, me hicieron de todo ahí y me tienen con la esposa. Ni todos los delincuentes lo tratan así. Esa es la policía que nos gastamos, los jefes, los coroneles, el coronel que estaba ahí, inclusive ofreciéndome tiros, que me iban a dar tiros. ¿Entiendes? Dice que porque yo estaba tirándole, di que supuestamente piedra. Cuando yo nunca he tirado una piedra, porque soy una gente que me debo la sociedad, un ente de sociedad. ¿Qué cae tú desempeñas en la universidad? Soy supervisor de seguridad de allá. Moisés, esa herida que tú tienes en el brazo, veamos, ¿cómo fue? ¿Cómo ocurrió eso? Sobre los tubasos que me dieron el policía, un policía que está vestido de un largo ahí, yo creo que el coronel es. ¿Si tú lo reconoces? Claro, a cada uno lo reconozco. ¿Me dicen que te llevan tu carnet? Si, me llevan el radio que yo poseo de la institución, me lo llevaron, me arrebataron el carnet del cuello, el que tengo el tirito ahí, y me entran a agarrotazos ahí, y de todo. No, no. No.